Bienvenidos a un nuevo video chicos, el día de hoy antes de comenzar quiero recomendar un maravilloso video que tenemos en el canal, un video muy muy reciente en el cual estuvimos hablando acerca del nuevo guisante roca, quizás muchos de ustedes obviamente ya habrán visto este video pero si tu que estas viendo este video ahora mismo no lo has visto aun, en verdad lo recomiendo muchisimo te voy a dejar el enlace en la descripcion, un video en el cual estuvimos hablando acerca de sus habilidades, de sus caracteristicas fisicas vaya de verdad un gran video chicos, asi que pasarse por el enlace y ahora si vamos con la informacion del dia de hoy en esta ocasión voy a platicar un poquito acerca de lo que es la preventa del Garden Warfare 2 voy a tratar de aclarar muchas de sus preguntas, muchas de sus dudas que me han hecho llegar mediante comentarios, mensajes en facebook y demas preguntandome acerca de las versiones del Garden Warfare 2, que donde conviene comprarlo, que como puedo conseguir el contenido extra como puedo hacer para conseguirme el Z7 Mech, vaya todo esto, asi que voy a tratar de explicarlo lo mas, lo mas claro posible de primera quiero dejar claro que todo lo que voy a platicar a continuacion esta basado en Xbox One sale, porque voy a platicar acerca de lo que es la preventa de forma digital en Xbox One desconozco si en Playstation 4 ya se puede comprar si alguien de ustedes juega en Playstation 4, ponerlo por los comentarios para que todos podamos estar enterados alguno suscriptor que sea igualmente de Playstation 4 lo pueda leer ahi no, asi que como estaba diciendo chicos la preventa del Garden Warfare 2 ya esta disponible en Xbox One ya podemos comprarlo desde ahora, obviamente sin poderlo jugar, simple y sencillamente les explico, que cosa es el procedimiento de preventa, simple y sencillamente es pagar el juego con un tiempo de anticipacion en este caso un par de meses y unos cuantos dias mas para poder jugar al Garden Warfare 2 nosotros pagamos el juego ahora mismo lo descargamos ahora mismo sin embargo no lo podemos jugar pero bueno la ventaja de esto es que bueno primero ya tenemos el juego en cuanto el juego lo liberen vamos a poder jugar no tenemos que esperar a ir a la tienda no tenemos que esperar a volver de la tienda a instalar el disco vaya no tenemos que hacer nada en cuanto el juego salga listo ya el juego esta funcionando esa es la primer ventaja la segunda ventaja chicos es que en algunos cuantos juegos hay ciertas promociones acerca de contenido extra o vaya cualquier tipo de promoción que te hagan valida siempre y cuando preordenes en este caso recuerden que Garden Warfare 2 tiene la siguiente promoción para la gente que preordene el juego desde ya, desde este momento van a tener acceso a contenido exclusivo primeramente la edición especial del Z-Mech que es el Z-7-Mech el Grass Effect del cual ya hemos hablado bastante e igualmente un paquete de coleccionables personalización para nuestros personajes vale son 14 mascaritas emojis que le vamos a poder poner a nuestros personajes este contenido es exclusivo únicamente para la gente que lo preordene si no estaban muy enterrados de este contenido en la pantalla les voy a dejar este video en el cual estuvimos analizando un poquito más este contenido a fondo después de esto chicos como estaba comentando ya se puede preordenar desde este mismo momento bueno de hecho hace algunos cuantos días y tenemos disponible dos versiones dos versiones que igualmente ya habíamos analizado en este canal la primera de ellas la versión estándar la segunda edición deluxe ¿cuál es la diferencia entre estas dos versiones? primeramente el costo la primera edición la edición estándar viene con un costo aproximado bueno lo voy a decir en pesos mexicanos de 1195 pesos la gente que bueno sea de otro país o que maneje otro tipo de moneda poner en google 1195 pesos mexicanos a dólares o a cualquier moneda que ustedes manejen y bueno ahí van a hacer la conversión muy sencilla y la edición deluxe viene con un costo para México de 1398 estamos hablando de una diferencia de 200 pesos aproximadamente realmente ahora ¿qué es lo que diferencia estas dos versiones en contenido? pues bueno chicos al parecer son cuatro cosas importantes debo de dejar claro que el contenido este del cual ya les hablé eso es para cualquier versión siempre y cuando lo preordenes ¿ok? el tema del Z7 Match y los 14 Mojis eso es siempre y cuando lo preordenes no importa cuál versión sin embargo chicos ahora sí ya haciendo diferencia entre las dos versiones la edición deluxe vamos a llamarlo tiene cuatro cosas extras diferentes la primera de ellas sería que tenemos una 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 especie de aspectos personalizables para los zombies simplemente así lo mencionan son un conjunto de personalización para los zombies y un conjunto de personalización para alguna planta la tercera cosa sería un personaje aleatorio ahí lo manejan como vaya una especie de personaje no sé aleatorio para digamos que es un sobrecito que va a contener un personaje completo y finalmente un paquete de monedas de iniciación recordarán cómo se manejaba en el Garden Warfare 1 entonces más o menos va a ser así va a ser un sobrecito que va a tener monedas para que en cuanto inicies el juego ya tengas una especie de adelanto una especie de bonificación así que chicos realmente esto es lo que hace diferente a cada una de las versiones con un costo de 200 pesos mexicanos y nada chicos pues prácticamente es lo que quería comentar un poquito acerca de lo que qué cosa es la preventa y demás para la gente que lo vaya a comprar de manera física mi recomendación es primero acérquense a su tienda local primero pregunten antes de pagar cualquier cosa pregunten qué es lo que les van a ofrecer es muy importante puede que alguna tienda de cierta localidad inclusive de algún otro país maneje otro tipo de promoción de manera pues privada en la tienda y demás y bueno a lo mejor les convenga más les convenga menos no estoy seguro en esto si no puedo recomendar alguna tienda en específico y así porque realmente puede variar bastante dependiendo en donde vivan sin embargo chicos lo que estuve explicando el día de hoy simplemente es para la gente que lo va a comprar como yo de manera digital en Xbox One sale el Playstation 4 no va a variar nada o sea no va a variar ni el costo ni las ediciones ni el contenido lo único que va a variar quizás sería la fecha de preorder no sé si en Playstation ya está disponible pero bueno en Xbox One ya lo está en pantalla estuvieron viendo un poquito acerca de cómo buscarlo en lo que es la tienda cómo hacer el preorder recuerden que para hacer este tipo de preventas necesitan pagar o bien con una tarjeta de crédito o bien con Paypal si son menores de edad recomiendo que se acercan a un adulto a algún mayor que les ayude con este procedimiento por si aún no entienden muy bien cómo es que funciona así que chicos cualquier duda dejármela por los comentarios recuerden que si este video ha sido de su agrado si obviamente lo han disfrutado y son fanáticos del Garden Warfare tanto como yo reventar el botón de likes espero que podamos llegar a la meta de mil likes como hemos estado haciendo en los últimos videos yo creo que merece bastante y bueno chicos ya estamos a vísperas del Garden Warfare 2 así que chicos nada me despido un enorme saludo para todos ustedes y recuerden que los estaré viendo hasta el día de mañana en algún nuevo video adiós